muy buenas a todos y bienvenidos a raíz de chan de ribón en el vídeo de hoy vamos a explicar los dos últimos capítulos de agatha hola long pero no quiero hacer un vídeo largo por lo que seré algo breve en la explicación deciros también que como siempre este vídeo para tener spoilers de estos dos últimos capítulos por lo que si no has visto te recomiendo verlo y ya no habéis visto te vengas por aquí que te lo explico todo al detalle por otra parte si te has encontrado con este vídeo de casualidad te invito a que te suscribas a este canal activando la campana notificaciones para no perderte nada y ya una vez dicho todo esto comenzamos el penúltimo capítulo inicia continuando a lo visto en este capítulo el cual los dejo por aquí en él vemos a alison wu como si estuviera resucitando pero en realidad no es así es río quien ya descubrimos en el capítulo anterior que es la personificación de la muerte y que ha venido a llevársela posteriormente la historia continúa con los miembros restantes de la que la re es decir los tres personajes wiccan agatha y jennifer en una escena agatha habla con la muerte y descubrimos que ésta quiere a wiccan agatha intenta entonces asociarse con la muerte para conseguir su objetivo es interesante como la muerte sale de lo que pareció una cortina en el sendero en el que están verdad me han hecho muchas gracias ese momento en su camino hacia la prueba final los personajes descubren que el sendero en realidad va en círculos agatha propone recorrerlo de nuevo hasta que finalmente gracias a las zapatillas que dejaron al principio del camino logran avanzar a la siguiente etapa bueno más que etapa la última prueba que es la morgue en la morgue jennifer descubre que fue agatha quien le robó los poderes y para recuperarlos lanzó un hechizo contra ella por su parte wiccan consigue su objetivo introduce el alma de tommy en el cuerpo de un niño que está a punto de morir el cual está siendo ahogado en una piscina por último agatha tendrá que enterrar un mechón del cabello de su hijo para superar su prueba cuando lo hace y sale se encuentran apuros porque está sin sus poderes y la muerte comienza a herirla está la atrapa con zarzas en el jardín de la casa de agatha hasta que wiccan aparece con un diseño brutal inspirado en los cómics y ayuda a agatha enfrentarse a la muerte wiccan decide cederle su poder pero agatha al final decide sacrificarse por él para vencer a la muerte en un momento le da un beso apasionado al río y luego muere descomponiéndose en el último capítulo descubrimos que wiccan creó el sendero con su poder de hecho su hechizo es el círculo donde todos entraron al inicio en el siguiente capítulo nos explicarán que el sendero no era real ya que agatha lo inventó para robar el poder de las brujas y así evitar envejecer este último episodio también se profundiza la historia de agatha con su hijo nicolas scratch a quien la muerte iba a llevarse cuando nació pero le dio un tiempo a agatha hasta que siendo muy niño finalmente se lo llevó esto de mente la teoría de que estaba con mefisto ya que en realidad murió cuando era pequeño todo este flashback sobre agatha y su hijo y el canto del sendero que agatha creó para eliminar a otras brujas volvemos al final del penúltimo capítulo tras descubrir que wiccan creó el sendero de las brujas agatha aparece en forma de espíritu que la verdad espíritu me ha parecido muy guay a la actriz catherine han le sienta muy bien el pelo blanco y me hubiera gustado verla la verdad como real más que como un espíritu pero bueno pensé que lo que queda del episodio iba a resucitar con el cabello blanco y envejecida como estoy comentando como los cómics pero finalmente la dejaron como un espíritu similar a su versión en el juego midnight sons que por cierto atentos al canal porque será uno de los muchos juegos que hoy iré subiendo a este canal la serie concluye con wiccan cerrando su hechizo y yendo tras la búsqueda de tommy algo que quizás veamos en la serie de vision o en la futura serie de tommy como se estaba rumoreando en mi opinión la serie me ha parecido brutal bien escrita y ojalá este sea el camino que marvel studio siga de ahora en adelante y hasta aquí lo que viene siendo la explicación de los dos últimos capítulos de agatha o la luna si os ha gustado este vídeo dejad un buen me gusta comparte y suscríbete para no perderte nada de marvel además poner los comentarios que te ha parecido esta serie a nivel general ya sea en estos dos últimos capítulos o toda la serie entera y ya poco más os puedo decir mi nombre es dusty rider y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego